Hola. Gracias por ver este video. Hoy veremos el mejor antivirus que hay de código abierto para tu PC. No se trata de un antivirus al uso, sirve para analizar manualmente los archivos que te resulten sospechosos. Tiene una interfaz muy simple, pero es una herramienta muy potente que detecta todo tipo de software malicioso. Es compatible con todos los Windows y te servirá de complemento al antivirus que usas normalmente. Es importante saber que su base de datos se actualiza automáticamente. Puedes programar escaneos. Y lo que más me gusta es que se integra en el menú contextual del explorador de archivos. Vamos a hacer clic en el primer link para buscar la descarga. Ya se está descargando. Ocupa 226 megas. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, la instalación estáis viendo que no tiene misterio, ¿verdad? Aquí te deja elegir si quieres integración en el explorador de archivos y el Microsoft Tableau. También ayuda en alemán y francés. Yo lo dejo así y continúo con el todo siguiente. Ya podemos darle al botón de Finish para acabar. Abrimos ya ClamWin y veremos lo básico para buscar virus en una carpeta. Es seleccionar y darle al botón Scan, más fácil imposible. Me gustaría enseñarte cómo sale con virus, pero ahora mismo no tengo ninguno. Esto es un escaneo sin infecciones. Puedes elegir qué hacer con los archivos infectados si vas a tu OS. Preferencias y eliges la pestaña General. Puedes hacer que solo te informe que elimine los archivos infectados o que los ponga en cuarentena en la carpeta que especifiques. Y como decía al principio, puedes escanear cualquier carpeta o archivo desde el menú del clic derecho de ratón. Se abriría así esta herramienta. No olvides comentar y dar me gusta. Muchas gracias.